Recuento la mañana Una vez fuera de acá, junto con mi libertad, voy a empezar de nuevo Siempre iré buscando, luchando sin cesar, por los míos, por mi verdad Aunque haya jueces, nazis y corruptos No habrá poder más poderoso que el de soñar, te lo aseguro Lo podés intentar Y ni un sueño que sueña, un sueño que sueña con estar con vos En un espacio mejor, fuera de esta prisión Aún en democracia te torturan por esta región No habrá poder más poderoso que el de soñar, te lo aseguro No habrá poder más poderoso que el de soñar, te lo aseguro No habrá poder más poderoso que el de soñar, te lo aseguro Lo podés intentar Y ni un sueño que sueña, un sueño que sueña con estar con vos En un espacio mejor, fuera de esta prisión Aún en democracia te torturan por esta región Pero se va a acabar, esto va a terminar Se hará realidad, mi sueño de libertad No habrá poder más poderoso que el de soñar, te lo aseguro No habrá poder más poderoso que el de soñar, te lo aseguro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!